El audio está un poco complicado, pero sí te tengo que decir que se espera. El abogado Colón dijo ayer también que podía haber sorpresas este día. Adelantó que le iba a preguntar al extranjero de Ardón sobre un supuesto incidente que él tuvo en una cárcel aquí en Estados Unidos, después de que se entregó, en el que se metió en un pleito. Eso lo reconoció el extranjero de Ardón ayer en su interrogatorio. Pero el abogado Colón, al salir de la jornada de ayer y hablar con medios de comunicación en las afueras de la corte, dijo que en realidad el exalcalde Ardón había herido a alguien en prisión a quien iba a dar elementos de eso y que podía haber sorpresas. También se espera para hoy algo que dijo el abogado Colón, que el siguiente testigo de fiscalía sea un agente de la DEA, probablemente alguien que conoce o que trabajó en Honduras durante los años en que estos hechos sucedieron. Y recordemos que, bueno, sigue siendo el turno de fiscalía y que Defensa no puede presentar testimonios hasta que fiscalía termine con sus testigos. Bien, gracias a Héctor Silva, nuestro corresponsal desde Nueva York, los Estados Unidos, en las afueras ya haciendo fila para entrar en las próximas horas a esta corte del Distrito Sur en Nueva York. Así es, aquí estamos ya. Gracias Héctor, estaremos al pendiente de más detalles que, por supuesto, Fernando, vamos a continuar con las informaciones de esta mañana, si ya están listos nuestros compañeros en diferentes puntos del país, totalmente en directo esta mañana.